Muy buenos días a todos los Séptimo Simposio Internacional de Currículo y Política Deseducativa en su versión virtual Para mantener el orden en la actividad, solicitamos mantener sus micrófonos apagados Les recomendamos que esta reunión está siendo grabada y todo quedará bajo registro A continuación, presentamos la conferencia Políticas Educativas en Estado de Excepción La vulneración de derechos en el marco de la emergencia sanitaria A cargo del doctor Juan Carlos Piepes Ocampo Profesor titular del Departamento de Jurídicas de la Universidad de Caldas Mi invitado es profesor titular del Departamento de Jurídicas de la Universidad de Caldas Profesor asociado del Doctorado en Derecho de la Universidad de Manizales Doctor en Estudios Políticos de la Universidad Externado de Colombia Magíster en Educación de la Universidad Javeriana Especialista en Educación de la Universidad del Bosque Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas Exintegrante del SESU 2010-2015 Y autor de libros y artículos sobre educación Política y Derecho, investigador y par evaluador De esta manera, damos bienvenida al doctor Juan Carlos Piepes Ocampo Adelante, doctor Bueno, un gusto hablaros en esta mañana ya casi mediodía De hoy jueves 3 de diciembre No es fácil que las comunidades académicas y públicos interesados Se unan en esta época del año para nutrirse No solamente desde el punto de vista intelectual, espiritual y académico Sino también desde la visión de país que necesariamente debemos nosotros abocar de la mejor manera A los organizadores de este simposio, espacio en el cual ya he tenido ocasión de estar Presente en otras oportunidades, agradezco infinitamente Me parece que esta iniciativa que ya se ha institucionalizado en la Universidad de Magdalena Produce visiones críticas para generar cambios, transformaciones En el estado de cosas en un país como el nuestro que urge De esas modificaciones y transformaciones Así es que para el bien de la educación Del país Y obviamente de todos quienes están aquí Daré paso a una charla que será aproximadamente 45 minutos Porque el tiempo A premia son las 11.05 Así es que hasta las 11.50 me han determinado el tiempo de intervención Entonces procederé a avanzar en la presentación Esa ilustración que hay ahí Trata de recoger en términos de simbolismo y lo que ello implica El título de la charla Porque indiscutiblemente En los tiempos que corren Es fundamental pensar en la necesidad de que las políticas educativas Respondan en términos de inclusión a todo aquello que hace parte de la diversidad De el multiculturalismo De la pluridiversidad en general Así es que pues esa pequeña ilustración nos da una idea del título de la charla Que ya anunciaba el presentador Comienzo por hacer referencia a lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación La Ciencia y la Cultura plantea En un documento que produjo en abril de 2020 Cuando ya llevamos Un importante tiempo recorrido de la emergencia sanitaria a nivel planetario Y en uno de los componentes clave El principio número dos De un marco de referencia que construye la UNESCO Dice en relación con la educación y frente a la pandemia de la COVID-19 El SARS-CoV-2 Ese virus que nos ha cambiado la vida de manera radical Expresa la UNESCO Comillas No dé cara a ningún estudiante atrás Ello Con el propósito De los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas Nos dicen que el objetivo de los ODS número 4 Es clave en materia educativa E insiste la UNESCO en que la crisis impacta en grado distinto A los diferentes perfiles de estudiantes Sabemos que los efectos son asimétricos Pero es innegable Reiterar a UNESCO Que profundiza desigualdades Que ya existen Y genera otras nuevas Eso es lo que yo llamo las desigualdades emergentes Que también agravan la ya preexistente Ese es un documento de referencia para todos los educadores Y los que hacen parte del grupo de decisores en materia de política educativa No solamente de los niveles de la básica primaria, básica, secundaria y media sino también la educación superior en todos sus grados de formación Y aquí entonces surge un elemento transversal que lo constituyo yo en un eje Es decir, adquiere un carácter axial Y es que Desde el mismo marco de la constitución política El derecho a la educación se concibe De manera clara y precisa En el artículo 44 Y comienzo con El asunto referido A los niños Nuestra carta política Establece Esa educación Como un derecho fundamental No olviden que Los artículos 11 y 41 Estamos hablando Estamos hablando precisamente De los derechos fundamentales Y complementa diciendo Que los derechos de los niños Por razones obvias Prevalecen sobre los derechos de los demás Cuando uno revisa Esto que denomino yo Lo prescriptivo La formulación de intención Y lo confronta con la realidad que vivimos en nuestra cotidianidad Pues no tiene más que hacer un balance De realismo que nos dice Hay una distancia enorme Entre lo que se formula Dentro del contenido de nuestra constitución En el marco también de los derechos y los principios Y lo que finalmente en la cotidianidad sucede No solamente con los niños Sino con otros actores Ciudadanos Población en su conjunto En el territorio colombiano Pero igualmente La constitución nuestra En el artículo 67 Nos reitera Que la educación es eso Un derecho de la persona Pero viene un elemento agravante Que es con lo que Finalmente se desconfigura La idea de derecho Y es cuando en la misma carta política Se adiciona lo que ustedes ven en pantalla Y es que se asume la educación También como un servicio público Y matizan un poco Diciendo que tiene una función social Es ahí donde se apunta la gran parte de la discusión Y es si efectivamente vamos o no a asumir Desde la concepción misma de derecho La educación Y la educación en todos sus niveles Incluyendo la de orden superior Y pensémoslo también La formación posgraduada Yo he hecho críticas muy fuertes En la misma universidad nacional Donde me han invitado A avientar algunas charlas Sobre Eso que llamo yo La otra universidad Y la universidad privada Aquella de los posgrados Que por la presión misma De las dificultades De sostenibilidad financiera Han llevado a las universidades A que En una lógica del rebusque De autofinanciación Traten de tramitar y ofrecer En un portafolio de servicios Eso que llamamos yo Una venta de De la función misional de la universidad Una venta de servicios Para tratar de alivianar un poco La crisis presupuestal En la que Los gobiernos uno tras otro Han sumido a las universidades públicas del país Ahí hay un punto central de discusión En el capítulo 5 de la misma constitución Yo quiero resaltar el artículo 366 En este marco de ordenamiento jurídico Y ante todo de orden constitucional Y miren lo interesante de esto Dice el contenido del artículo Que el bienestar general Y el mejoramiento de la calidad de vida De la población Son finalidades sociales del Estado Si ustedes se devuelven al artículo 2 Constitucional Van a encontrar de mejor manera Y mucho más ampliamente concebido Aquello de los fines sociales del Estado Pero en el 366 Yo quiero destacar aquello del bienestar general Y el mejoramiento de la calidad de vida Como un fin del Estado Un Estado social Y complementa en este inciso Que será objetivo fundamental De esa actividad del Estado La solución de necesidades insatisfechas Y destacó Ante todo en dos asuntos sectoriales Salud y educación Que son de los más golpeados Por las políticas educativas En el caso nuestro Y por las políticas sanitarias En el caso de quienes Hacen parte de este sector De la vida nacional Esa gráfica que ven ustedes Hay una cancha inclinada Y los invito a que revisen Un texto muy bonito O punto de una investigación Que hizo Mauricio García Villegas Y un conjunto de co-equiperos En lo que se llama De Justicia De Justicia es el centro De investigaciones Sobre Derecho, Justicia y Sociedad Y este trabajo de investigación Lo hicieron en 2013 Y los resultados Son absolutamente dramáticos Alarmantes Pavorosos No olvidemos que hay un hecho Ya definido Y decantado a nivel mundial A nivel planetario La educación Por sí misma Se constituye en el principal factor De movilidad social Es decir La educación Cuando se accede a ella Y de ahí La necesidad de asumirla Como un derecho humano Y un bien público Y un bien común La educación permite Transformar la vida De los individuos Y se quiere modificar Sus condiciones de existencia Condiciones materiales A lo de lo económico también Para que lleven una vida digna Expandan sus potencialidades Y capacidades Los individuos Que no tienen Posibilidad de acceder En condiciones de igualdad A educación de alta calidad Y esa es una de las Preocupaciones de este simposio Permanentemente ha sido Un asunto de interés central De este simposio Que desarrolla En la Universidad de Magdalena Es la calidad Y una educación de calidad Potencia de mejor manera Las capacidades De los individuos Y revisen un poco A Martha Nussbaum La filósofa Y de alguna manera Politóloga Estadounidense Que en el discurso De las capacidades Nos dan muchas líneas De acción Frente a eso Y esas desigualdades Son estructurales Porque el urbano Y lo rural Se diferencian De una manera Insisto también Aperradora Hay raras excepciones Algunos colegios Y escuelas rurales Pueden De alguna manera Descollar En su ejercicio De enseñanza De aprendizaje De procesos formativos Y resultar siendo Por el esfuerzo propio Muy buenas Y generar educación De calidad Pero esas son las excepciones La regla Es que hay una diferencia Grande entre la educación Urbana y rural Y terrenos de calidad Ni se diga De lo público Y lo privado Es doloroso Que el abandono Que ha sido Casi que Diría uno De siglos Y siglos Para la educación En Colombia En Latinoamérica Y en buena parte Del mundo Haya generado Unas brechas enormes Entre la calidad De la educación Pública Y la educación Privada En síntesis La mayoría De ocasiones Quienes acceden A la educación Privada Pueden contar Con unos niveles De calidad Mayor Que lo que Se ofrece En el sector Público Es lamentable Pero ese es el balazo Y hay otro problema Enorme Entre las desigualdades Estructurales Y tiene que ver Con el capital Cultural Sobre esto Pues ya Algunos sociólogos Conocidos Foucault Y lo trabaja Después Otros sociólogos Franceses Y en el planeta Entero Sobre aquello De capital Cultural Eso que Es lo que Se hereda De cuna Y a quienes Nacen ya Con su vida Resuelta Y no tienen Dificultada Alguna En su existencia Esta cancha Desnivelada Nos dice Que En el juego De la vida Y cuando hablamos De educación Hay un grupo De jugadores Como los que están En la parte inferior Que les toca Demasiado duro Y es Competir en un terreno Inclinado Donde la ventaja La tienen otros Ya desde Desde el punto De partida Desde el partidor Ya hay ventaja Y la educación Es un ejemplo Palmario De hecho Revisen ese estudio De Mauricio García Villegas Y compañía Se llama Separados Y desiguales Que tienen que ver Precisamente Con esas brechas En la educación Recuerden Esta niña Esto nos impactó Mucho Por allá Creo que en mayo De este año Hubo mucha difusión En los medios Masivos de comunicación Sobre La niña Por allá Creo que De Santander Esa zona No sé si del Tarra Pero Esa zona De la ruralidad Y la Colombia Profunda Donde el acceso A un asunto Básico Para la educación Como debiera ser Una conectividad A internet Se hace Supremamente difícil Y esto es lo que Reafirma Desigualdades ¿Cierto? Desigualdades De origen Pero que Le da En términos De emergencia Surgen Unas nuevas Desigualdades Y la pandemia Esta emergencia Sanitaria Ha puesto Al desnudo Esa desigualdad Previa Pero también Nos muestra Las desigualdades Emergentes Esa brecha Digital Ahora mostraré Algunos datos Es supremamente Preocupante La movilidad Social Se ve interrumpida Les invito A que lean Una obra Un libro Extraordinario De Tony Jude Un inglés Maestro Escritor Y él habla De la ruptura De la Movilidad Intergeneracional La movilidad Social Se da en virtud Básicamente De una educación Y de una educación De calidad Accesible a todos Cuando esto no existe La posibilidad De movilidad social Y de cambiar Nuestra Condición de existencia Material Se hace difícil Lo que se está Registrando Con la pandemia Y la emergencia Sanitaria Además de afectación Directa a derechos Y derechos Ante todo De comunidades Vulnerables Es ese retroceso Intergeneracional De que hablaba Ahora Ya hoy No es Posible Hablar De que Los niños De hoy Van a tener Unas condiciones De existencia Mejor Que sus padres O que sus abuelos O si se retrotraen Más hacia atrás En el árbol Genealógico Lastimosamente No Hay una ruptura Muy fuerte Hay un retroceso La pandemia Misma nos ha Regresado En unos casos Diez años Atrás En otros Veinte años Atrás Por lo menos En términos De pobreza De pobreza Estructural También Y también De condiciones De miseria Si la calidad Es cuestionable Y no se ofrece En términos De igualdad A todos Se hace Supramente Difícil Superar las condiciones En que hoy vive Gran parte De la población Colombiana ¿En qué quedamos Finalmente? En un entrampamiento En un círculo Vicioso De pobreza Donde Definitivamente Si no hay educación De buena calidad Si el acceso A esa educación De calidad Se imposibilita Si lo que vivimos Es un estado Con institucionalidad Extractiva Que no genera Inclusión Y por el contrario Excluye Pues esa trampa De la pobreza Va a ser Permanente Y vamos a Estar allí En una circularidad Insalvable Claro Y hay un argumento Entonces Como lo ven En pantalla La calidad Entonces Desiguala Claro Que desiguala No solamente En el trabajo Mauricio García Y llega Sino en otros Por ejemplo Carlos Miñana Con los equipos De la Universidad Nacional Los que han Trabajado En la Universidad Pedagógica El tema De políticas Educativas Todos ellos Igual Yo de hecho Hay unos aportes En mis escritos Publicaciones Hay investigaciones Concluimos En que Si la educación De calidad No genera Un acceso Igualitario A ella Pues De hecho Y como Consecuencia Obvia y directa Hay una desigualación Dentro de la misma Sociedad Y miren esto Las pruebas Pisan ¿Cierto? Las pruebas Pisan que Se han estandarizado A nivel mundial Y valoran Asuntos De lectura De comprensión De capacidad De resolver Problemas En fin Muchos aspectos Que tienen que ver Con la formación De los individuos Miren que Nuestros estudiantes De 15 años En términos De resultados Fueron Tan bajos Esos resultados Tan mediocres En 2018 Como lo habían sido En 2009 Estos son datos De Julián De Subiria Yo tengo Una cercanía Con el maestro Julián De Subiria Del Instituto Alberto Medan Y quien ha trabajado Mucho los temas De pedagogía Y de educación En Colombia Tiene una visión Crítica Me parece Supremamente Interesante Lo que ha producido Desde sus análisis Julián De Subiria Ampera Y nos dice esto Estos son datos De mayo De 2020 10 años La calidad de educación Se paralizó En el tiempo No avanzó En la última década Pero dice El más grave aún Las brechas educativas Fueron significativamente Mayores en 2018 Que en 2006 Es decir Nos estamos separando más Y nos estamos desigualando más Por eso Mauricio García Villegas Lo dice En su investigación La educación Debería ser un factor De igualación De superar brechas Y de mejorar condiciones De existencia Para mayor bienestar De la población Pero sucede lo contrario La educación en Colombia Y las políticas Que se establecen Para ese ámbito Educativo Lo que están logrando Es separarnos más ¿Sí? Nos desigualan más Entonces La distancia Entre los colegios Oficiales rurales Y privados Era en 2006 Imagínense ustedes Hace 14 años De 56 Puntos en lectura Pero En 2018 Ya la diferencia Era de 96 puntos Conclusión Eso es un asunto Básicamente Vergonzoso Eso nos tiene que Avergonzar A todos A todos En absoluto Más datos De Julián de Subiría Colombia está En promedio Tres años Atrás del nivel Alcanzado Por los países De la OCDE No olviden Que esa organización Para la cooperación Y el desarrollo económico Que es una especie De club De países Con las mejores prácticas En políticas públicas Fue una obsesión De Juan Manuel Santos Calderón Y en sus dos periodos De gobierno Esa fijación Hizo que El lobby Se desplegara Por todos los ámbitos Y a contrapelo De cualquier ejercicio Elemental De decir Reúne Colombia A condiciones o no Para estar en la OCDE Logró esto Con un ejercicio De política fuerte En el lobby E incorporaron A Colombia A ese club Que puede tener 37 países O 38 En esa organización Y tengo que decirlo Colombia no reunía Condiciones Para estar en la OCDE Y la OCDE Comienza a trazar Unos lineamientos De acción En política Pública Y en política De gobierno Que también afectan A las comunidades Sociales de base Los colegios oficiales Rurales Están tres años Atrás De los logros Alcanzados Por los colegios Privados Es decir Frente a lo que En la OCDE Estamos mal Y aquí en Colombia Sí que estamos mal Ya desde el punto De vista doméstico En términos de brechas Entre los rurales Y los urbanos Entonces dice Julián de Subiría En términos coloquiales Pero dramáticos Esto quiere decir Que los estudiantes rurales Aunque tengan 15 años Y nominalmente O nominalmente Porque es de nombre Nada más Están cursando noveno Leen como si estuvieran En el grado tercero Imagínense ustedes Pues la dimensión Del drama En el tema De la calidad Y otro aporte De Subiría El pronóstico Es que la calidad De la educación Seguirá cayendo Es decir Esto por lo tanto No ha habido Cómo revertirlo Por el contrario Las brechas Se seguirán acentuando Acudizando Ahora No es difícil preverlo Dice él Durante la cuarentena Estamos Viviendo De la pandemia La educación Oficial No pudo pasar A la virtualidad Eso es un imposible Práctico Y lo va a decir Ahora 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 dice De Subiría Dos de cada tres Estudiantes No tenían conectividad Así Eso es imposible Es un diablo El ministerio No convocó Secretarías de educación Ni a rectores Ni a profesores Especializados En áreas Y ciclos Para que organizaran Una cosa Importantísima Que se podría haber Aprovechado De la mejor manera Sí se ha aprovechado Pero no de la mejor forma Que fue la televisión Educativa Entonces Consecuencia De nuevo viene Inmovilidad social Paralizados En el tiempo Estancados Comunidades Que no acceden A la educación Y educación De buena calidad Ven frustrada Sus aspiraciones De mejoramiento En sus condiciones De existencia Se fortalece Inequidad Y ese factor Importante Que la educación Deja de cumplir Una función esencial Preparar más Y mejor A los ciudadanos Pero la OCDE Estima que en Colombia Haygan pues Este dato También Suplamente Dramático Y aterrador Dice que en Colombia Se necesitan Once generaciones Para mejorar Las condiciones Socioeconómicas De una familia Eso yo diría Que más que aterrador Es vergonzoso Ya que hay una responsabilidad De quienes han Constituido Una clase dirigente Política Gobernante Esas élites Que han tenido El poder Y lo han ejercido Desde los Un poco más de 200 años De vida republicana Que tenemos Después de las gestas De independencia Este es un mensaje Muy desalentador Dice para los jóvenes Y complementa De su vida Expresándome Tengo que con el manejo Que se está dando A la pandemia A mediano plazo Podría ser Todavía más grave La situación Pero los tengo que Comenzar Desde mi perspectiva Como educador Y formado En el ámbito De los estudios Políticos Tengo que decirlo Esto ha sido Pésimamente Manejado Bien Datos sobre el acceso A internet Estos son datos De 2019 Rodríguez Hace un estudio Y nos dice Que Según datos De la Unión Internacional De Comunicaciones El 46.4 Los habitantes Del planeta 3.600 millones De personas No tienen que Somos un poco más De 7.000 millones De habitantes En el mundo El 46.4 No están conectados A internet Y dice Por eso Varias organizaciones Que velan Por los derechos humanos O derechos humanos Defienden Que el acceso a internet Debería considerarse Como tal Eso no puede ser Un privilegio De unos cuantos El acceso a internet Estamos en mora De constituirlo En un derecho humano Y acceso a todos Nadie puede estar Vedado Para que Pueda utilizar Este tipo de recursos Hay quienes Estivan Al contrario De lo que yo Y otros creen Que la conexión A la web Es un facilitador De derechos ¿Sí? Como a la libertad De información De expresión Pero que eso Jamás pues se tiene Por qué posicionar A favor De que se constituya En un derecho humano Claro Siempre a quienes Piensan en contrario Eso es parte De la pluralidad De visiones del mundo Pero yo soy De los que consideran En el primer grupo De individuos Que mencioné Que tiene que ser Un derecho humano Ahora miremoslo Ya en Colombia El internet Como tal Y antes de la pandemia Óiganlo bien El internet Era una herramienta Importantísima Para la vida De muchísimas personas En el planeta Ahora aún más Se volvió Casi que Primordial Esencial Por el tema De las cuarentenas Del confinamiento Los efectos De la pandemia Que nos restringen Movilidad en alto grado Entonces Ese confinamiento mundial También ha dejado Mayor evidencia Eso que se vuelve Como una quimera Como una utopía Que intentaba Que todo el mundo Tuviera acceso Al internet Este es un Artículo del tiempo De septiembre de 2020 De verdad que esto Se ha vuelto Casi un imposible Acceder Que todo el mundo Pueda acceder A esa herramienta Fundamental Para la vida de hoy Y más en tiempos De confinamiento Y dentro del trabajo Que hacen Quienes Crean o configuran Los índices De calidad de vida digital En 2020 También este año Que hizo parte De una investigación Global sobre Bienestar digital En 85 países La neta puede tener 198 países La muestra Es de 85 Casi La mitad Un poco menos Y dentro de ese 85% Estamos hablando Del 81% De la población mundial Por densidad De población Y miren el puesto Que ocupó Colombia El puesto 83 Entre 85 Se pueden imaginar Entonces En qué condiciones Estamos A ver El laboratorio De economía De la educación De la universidad Javeriana Aquí Esta gente Ha trabajado mucho En un criterio Riguroso Técnico Científico Académico Sobre asuntos De educación Economía Economía Y educación Y los colegas De la javeriana Tienen estos datos Para que se vayan Formando una idea De la situación Esto tiene que ver Con derechos La vulneración De derechos Y como la educación Lastimosamente No se ha asumido Como bien Público Bien común Y ante todo Como derecho Fundamental El 63% De estudiantes De grado 11 Y de grado 5 De primario En instituciones Públicas Manifiestan No tener Conexión A internet O pues 63% De los muchachos Ni contar Con computador En sus hogares Por favor Ya saben Que pasa Hay hogares Donde solo Hay un equipo Que ya Entró en obsolescencia Y de ese Tienen que Pegar Dos, tres niños A veces La mamá O el papá Que también Traba Esto se vuelve Una cosa Absolutamente Inaceptable En el 96% De los municipios Del país 96% Podemos tener Tantos 1150 municipios Algo así 96% De los municipios Del país En esa En esa cantidad De esa proporción Menos de la mitad De los estudiantes Tienen acceso A herramientas Tecnológicas Imagínense Pues ustedes Entonces En qué condiciones Estamos Frente al derecho A la educación Ahora Se le preguntó A rectores De públicas Y privadas Que consideraban Frente a sus Profesores Y dice 48% De los rectores De instituciones Públicas Que sus profesores No tienen Habilidades técnicas Y pedagógicas Para incorporar Tecnologías Digitales Son Uga 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 Por usar otro término Por ahí De tecnologías Y de Procesos Digitales Y de PIX y todo esto Muy poco Y eso contrasta Con el 12% De rectores De instituciones Públicas Que se pronunciaron Sobre lo mismo Dicen 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 Los rectores Que se consideran Obviamente En esa proporción Un 12% De rectores Dicen Que sus profesores En las instituciones Privadas No quieren Esas habilidades Pero los rectores De instituciones Públicas Dicen Que es el 48% Párense Ustedes Pueden Imaginando Y calculando La magnitud De los efectos De eso Pero vamos A otros efectos Aquí quiero Hacer En detalle Un ejercicio De visión crítica Mucho más preciso Lo primero Es que la pandemia Interrumpió El proceso Formativo De muchos niños Y jóvenes En el planeta Entero Colombia No fue la excepción Muchos dejaron De ir A sus clases No solamente Presenciales Sino que tampoco Tuvieron la ocasión Y la oportunidad De asistir A eso que llamamos Técnicamente La educación remota Porque eso no es virtual Y lo voy a explicar ahora También se registró Un retraso En desarrollo Cognitivo Y socio-afectivo Imagínense ustedes Los efectos En niños Miren la palabra Socialización Para que no la Conjuna con otra cosa Tiene una connotación En procesos De psicología Evolutiva Y demás Con Esa fase En que el ser humano Interactúa Con otros Dentro del espíritu Gregario Que lo caracteriza La necesidad De estar en contacto Con otros Para precisamente Conocerse Eso es lo que Llama socializar Entrar en Interacción Y reciprocidad Con otros Y eso es en la fase Entre todos los niños Y esos primeros años La educación De primera infancia Y la educación De preescolar Y demás Es clave Para apuntalar Lo que va a ser El desarrollo Cerebral Cognitivo Pero también Socio-afectivo Del hombre O la mujer Del futuro Y aquí había Un retraso Monumental Niños que En términos de Motricidad También se han retrasado Lo cognitivo Ni se diga Y lo socio-emocional Y afectivo Sí que se ha retrasado Los efectos Son devastadores Y se considera Por parte de muchos Expertos Que eso es irrecuperable Que parece ser Eso ya no es subsanable Pero también Un incremento De brechas En calidad educativa Ni se diga Pues lo que ha generado Esto de la educación remota Tengo estudiantes De mi universidad De derecho Que tuvieron que Entutelar Y ante los jueces Que tutela Varios de esos estudiantes Lograron La universidad Desde su carácter público Tuviese que brindarles No solamente Conectividades Sino equipos Pero bien saben ustedes Que no entutela Porque esto es un asunto Absolutamente individual Que no hace que se Que se Cumplan sus derechos Desde la Función positiva Del Estado De preservar Y garantizar Esos derechos Pero también La pandemia Nos deja Lo que ya mencionaba Yo en términos De reafirmación De desigualdades Preexistentes Y el surgimiento De otras desigualdades Fruto de Estas brechas Entre otras Las digitales Porque ahí La capacidad económica Huelga demasiado Si yo no asumo La educación Como derecho Sino como un servicio Pues un servicio Lo paga Lo compre Que tiene poder adquisitivo Y no otro Y eso es lo que sucede Pero miren esto Que quiero detallar De mejor manera Se registra En términos de efectos De la pandemia En la educación Una catástrofe Generacional Yo coincido Con quienes Categorizan O le dan Esa nomenclatura Lo que está sucediendo La catástrofe Generacional Recoge varios elementos Componentes Interrupción Del aprendizaje Suspensión De alimentación Esto es doloroso Vergonzoso Inmoral Además de Los corruptos Que se roban Los recursos De los PAE De los programas De alimentación escolar Que lo han visto Por toda la geografía Nacional Eso tiene que Avergonzarnos Profundamente Eso tiene que Afectar los sentimientos Morales Muchos niños Iban a la escuela Para recibir Aquello Del refrigerio De la alimentación Y se suspendió Abruptamente Muchos niños Retrasaron En su proceso De peso Talla y demás Porque dejaron De ir a la escuela Conclusión Un buen grupo De muchachitos Encontraron En la escuela Una fuente De alimentación Cuando esto Se suspende O hay una Irrupción Abrupta De este fenómeno Pandémico Pues obviamente Se retrasan También En un asunto Elemental Como es Crecimiento Y desarrollo Debido a la Suspensión De alimentación Resulta que También Esa catástrofe Generacional Intuye familias Que no estaban Preparadas Para acompañar Aprendizajes Ser maestros No implica Sinónimo De ser padres El padre No es maestro Y a veces El maestro No es padre Entonces Hay una dificultad Grande que están Acusando Muchísimos padres De familia Respecto Al acompañamiento De sus hijos Ni se diga La desigualdad En acceso A clases A todos estos Procesos Digitalizados Mediados Por tecnologías De información Y comunicación Se incrementó El abandono Escolar La deserción Ya ICBF Y otras instituciones Han demostrado Inclusive hay datos Del DANE De última Generación Que hablan De la violencia Doméstica Y claro Embarazos Prematuros Lo saben ustedes También se registra En este caso Hay estudios Muy específicos Sobre el particular Que dan cuenta El menor Y viene lo que ya Toca de fondo Mi charla Y es que La pandemia Ha generado espacios Para El autoritarismo De Estado Miremos esto Estado autoritario O autoritarismo De Estado Muchos dirán Puede ser lo mismo Otros lo diferencian Pero quiero hablar De uno y otro ¿Qué pasa En un Estado autoritario? El gobierno Se basa exclusivamente En la ley Hay un problema Muy serio Cuando uno cree Que solo puede solucionar Los grandes problemas sociales Las necesidades Intereses Y expectativas De la población Acudiendo a leyes Tiene una gran dificultad Porque la ley El término de redistribución No genera igualdad Las leyes favorecen Generalmente a unos cuantos Y excluyen a la mayoría Entonces es Supremamente complicado Gobernar por planes También es difícil Por la restricción De los planes Plan de desarrollo Lo que no se incluye Ahí ya quedó por fuera Y hasta luego Así es que podría ser Una buena opción Gobernar por política pública Que eso es lo que yo De alguna manera He tratado de estudiar De buena forma Entonces el gobierno Ante un estado De esta naturaleza Tramita facultades Extraordinarias Para ejercer el poder Entonces viene El artículo 215 De la constitución política Que ante Estados que O situaciones Que alteran De manera grave Asuntos de orden Económico Social Pero también Ecológico Y esta es una catástrofe Que ha generado Ese estado Estado de decepción El gobierno acude Con la firma De los ministros Para El presidente Con firma de ministros Para crear Decretos Con fuerza de ley Distinto a los artículos 212 y 213 De la constitución Que tienen que ver Con declaratoria De un estado de guerra O un estado De conmoción Interior del otro Cuando hay Una afectación Grave del orden público Aquí es cuando hay Una situación De emergencia económica Social y ecológica El artículo De los 15 De él se aferra El gobierno Entonces Y produce En el marco De la emergencia Hasta donde Perdió el rastro Iban 189 decretos Septiembre de 2020 Solo han sido Revisados El 60% De estos decretos Ley por parte De la corte Constitucional De los cuales Aprobo el 41% Y 16% Lo aprobo parcialmente Otros todavía Están en estudio Y 2.6 Fueron declarados Inexequibles Se tumbaron Esos Esta proporción De decretos Pero miren esto Las leyes Finalmente promulgadas Por lo general Son injustas Hay un conjunto De intereses Que se posicionan En esas normas Pero intereses No solamente De gobernantes Sino también De los grupos Privilegiados Que lo rodean Las élites Hay un libro De Gaetano Mosca Es un clásico Se llama así La clase política Y se entenderá Mucho mejor eso Pero miremos Lo que dice La doctrina De Cho Si ustedes Leen ese libro De Naomi Klein Naomi Klein Es una canadiense Periodista Que ha investigado Mucho sobre estos temas De política De ejercicio De poder Asuntos de sociedad De economía Etcétera Y en la doctrina De Cho Naomi Klein Menciona cosas Muy interesantes Que complementaré Ahora un poco Más adelante Lo básico De la tesis Central de ese libro Es que Quienes gobiernan Y quienes hacen Parte de las élites Políticas y económicas Crean dispositivos Pero también Leyes Normas Para aprovechar El momento De caos De confusión De shock La gente Está conmocionada Psicológicamente Y no tiene capacidad Para reaccionar Y ese es el momento Crucial Para imponer Medidas Que obviamente Van En contraria De los intereses Generales Y del bien común Por ello En los estados Autoritarios Que Profundizan Sus estrategias De autoritarismo En el marco De una emergencia Como la que vivimos De carácter Económico Social ecológico La emergencia Sanitaria Y eliminan Entonces El principio democrático En la creación De las leyes Hay un principio Fundamental Dentro de la constitución Es que las leyes Tienen que crearse Con la participación De los que van a ser Afectados Directamente Por ella Pero esto no se da Y las élites Resultan finalmente Posicionándose Por encima De la ley Que pasa también En los estados Autoritarios Lo que estamos Viendo en pantalla Que pasa por Alto garantía De derechos Eso que Denominamos El ESD El Estado Social Y democrático Y democrático De derecho Es relegado A un segundo plano Y se le da Lugar o tránsito A un ejercicio De poder Que favorece Solamente A grupos privilegiados Y a las mayorías Las deja por fuera Ya lo dije Se anulan Los mecanismos Las formas Dispositivas De participación Democrática Y se va diseñando Un nuevo orden Institucional A partir de lo que Mencionaba ahora La doctrina del shock Eso lo denominan Otros El capitalismo Del desastre Es decir La máxima De la doctrina Del shock En el amplio marco Del capitalismo Del desastre Es Aproximada A lo que voy a decir Cualquier Desastre Que se registre Es una Oportunidad Para obtener ganancia Generar cambios En favor De unos cuantos Y así lo asumen Este es el capitalismo Del desastre Que utiliza La lógica Del corporativismo En los tentáculos De las multinacionales Y en los que tienen Mayor poder económico En el planeta Eliminan Obviamente El rol público Del estado Lo minimizan Lo llevan A su más mínima expresión Lo que denominan La retirada Del estado Se impone La lógica De la empresa Privada Es lo que llamamos El estado De mercado El gasto social Brilla Pero por su ausencia Es casi nulo Yo les pregunto Más de 107 billones En que se embarcó Colombia Para obtener recursos Para atender La pandemia En que quedaron Ayer anunciaban Que el nuevo Ministerio de Hacienda Iba a hacer Un crédito más Para incrementar Esa deuda Que tenemos Y eso Tiene un costo enorme Y es que el gasto social Se va volviendo nulo Cuando los gobiernos Son de sector Y miren el dato Este es un dato Del libro De Naomi Klein Recuerden mucho El huracán Katrina En 2005 En Estados Unidos Que devastó Toda esa zona Amplia De Nueva Orleans Antes del Katrina De ese huracán Había 123 escuelas públicas En esa área Ojo pues 123 escuelas públicas Y 7 privadas Después de esto Y cuando aprovecharon La conmoción Y Milton Friedman Y los economistas De la escuela De la escuela De Chicago Los Chicago Boys Y los neoclásicos Siempre decían Hay que aprovechar Estos momentos Y posicionar Intereses Del sector privado Lo público No sirve Eso no se puede subsidiar Eso es parasitismo Y dentro de esa lógica Aplicaron las Tesis de Monetaristas De Friedman Y compañía Y miren pues De 123 escuelas públicas Y 7 privadas Que había antes Del desastre Quedaron 4 públicas O sea que Desaparecieron 119 Y 31 privadas O sea que Pasaron de 7 A 31 A 24 más Concentrando Toda la oferta ¿Sabes de qué me hace Recordar esto? De una Congresista De nombre Paloma Y de apellido Valencia Que por ahí Dijo hace un tiempo Dice que Si los profesores Que estaban Agrañados En FECODE No aceptaban La alternancia Una cosa Irresponsable Que ni siquiera Han destinado Los recursos Necesarios Para esos Protocolos De bioseguridad Decía la señora Paloma Que era importante Que el gobierno Considerara Crear unos bonos Para que le dieran A los papás Y que si Los de las Públicas Escuelas Y colegios No aceptaban Alternancia Pues entonces Que subsidiaran Más bien La educación Privada Dándole bonos A los padres Para que los Llevaran Allí Imaginen Si ustedes Tamaño Propuesta Bien El autoritarismo De Estado Me quedan Seis minuticos Aquí estoy Contabilizando Distorsiona El concepto Autoridad Y se erosiona La legitimidad En todo sentido La legitimidad Política Se revienta En lugar De consensos Con participación Y democracia Se generan Son dispositivos De imposición De hecho Hay una afectación Directa A las libertades Entre eso Los derechos Políticos Y libertades Civiles Que afectan Incluida la Asociación Estos son Derechos vulnerados En mi universidad Tengo que decirlo La universidad De Cadeza Han aprovechado Para generar Disposiciones Acuerdos Que obvio Como en medio De la pandemia Hay imposibilidad De reaccionar Y de movilizarse Y de pronunciarnos Publicamente En las calles La pandemia Amordazó La pandemia Limitó La pandemia Generó Un constreñimiento Fuerte A la posibilidad De movilización Social y política Y han hecho Y deshecho Con normas Han afectado A muchos Cortaron De manera Unilateral Contratos De profesores Ocasionales Y catedráticos Y ahí estamos En los estrados Judiciales Defendiendo Derechos Se vulneran Derechos En el marco Del autoritarismo De Estado Que aprovecha Una situación De emergencia Sanitaria Para Arrogarse Facultades Extraordinarias Y producir Lo que produce Y eso lo hacen Como réplica En muchas universidades La decalga No es la excepción Y lo denuncia Públicamente Se reprimen Los pluralismos Que afecta La independencia Judicial Y ya saben Lo que ha pasado Entonces En este país Hombre 29 años Del Estado Social De Derecho Y esto Sigue siendo Una promesa Una promesa Incomplida La dignidad Se extravía Se embolata Por eso La lucha Tendrá que ser Por una nueva Institucionalidad Que pasemos De lo extractivo A lo inclusivo Las instituciones Como reglas De juego Tienen que ser Reconfiguradas Y por eso Los pilares Del Estado Social De Derecho Tenemos que rescatarlos En términos De legalidad Aquí hay una Una sociedad Y una cultura Mafiosa Amiga De la ilegalidad Lo que está Llevando María Jimena Duzán En Mafia Land Todos esos Documentales Que está publicando Son bien interesantes Los caciques Y los gamonales Y esas castas En las regiones En la costa En el centro En el sur del país Que socavan La legalidad Y se vuelven Parte de esa cultura De la ilegalidad La legitimidad Igualmente reventada Aquí no se llama Construir consenso No se consulta A los ciudadanos Y la eficacia Sí que queda Absolutamente Aforreada Si quieren revisar Algo de eficacia En la ley En Colombia Léanse un trabajo Hermoso Que se llama El derecho Al estado También de Mauricio García Villegas Donde hacen un balance Que el acceso A la justicia Es supremamente Precario Y que aquí Prácticamente Se está casi Que incentivando La ilegalidad Entonces la eficacia En términos de resultados Para castigar El delito Es supremamente Precaria Lamentable Por eso la idea Es avanzar Hacia una institucionalidad Económica Y política Inclusiva Esa es la idea Entonces voy llegando Al final Las alternativas Por favor Comprendamos Desde la política Que es diferente La R La educación Remota Emergencia Este es un término Acuñado Por la UNESCO Esto no es Producto mío La educación Remota Emergencia Es aquella Que nos tomó De sorpresa Y que nos hizo Cambiar de la noche A la mañana Las formas Dispositivos Mecanismos De generar Procesos formativos Como quien dice A veces Con las uñas Tratando de hacer algo Y es lo que todos Estamos Proponiéndonos En estos momentos Proponiéndonos En estos momentos Críticos de pandemia Y es muy diferente Una educación virtual La EVE La educación virtual Es otra cosa Bien distinta Eso requiere Manejo de plataformas No hay contacto Directo Profesor Estudiante Todo se sube Como dije En una plataforma Hay material Diseñado Para que trabajen A distancia Y marque a distancia De manera virtual No es educación A distancia Es educación virtual En términos absolutos Eso requiere Una inversión enorme Y eso no es lo que Estamos viviendo En Colombia Es para virtualidad Estamos atendiendo Una educación Remota En emergencia Con enormes dificultades Redigen un poco de eso Y hay autores Que les hablan al respecto La opción De políticas públicas Desastrosas En medio de la pandemia Ojalá Post emergencia sanitaria Se logre Acrimatar Muchos asuntos Que han sido Pésimamente manejados Aquí no se han priorizado Los grupos vulnerables Ustedes lo saben Igual que yo La inversión mínima El internet No se ha asumido Como un derecho humano Y yo invito A que no compitamos Entre universidades O regiones Sino que cooperemos Que entre la lógica De la acción colectiva Avancemos A construir un proyecto De nación Mucho más sólido Que aquí no haya 48 millones O 49 proyectos De nación Sino uno solo Donde todos Nos unamos Desde esa acción Colectiva Para defender La educación Como eso Como un derecho humano Que incorporemos Criterios de flexibilidad Curricular La evaluación Todo esto Hay que revisarlo Bueno y termino Bueno y termino Con este documento De Luis Jorge Garay Salamanca Esta tarde a las 5 Estará ahí participando También en un evento En un panel Donde de 3, 4 personas Vamos a comentar El libro último Es de ahora De septiembre Ojalá se puedan leer Son solo 138 páginas Lo que propone Luis Jorge Garay Es un nuevo modelo Estructural Socioecológico Que el Estado Haga presencia integral Y no solamente Militar En los territorios Que defendamos Bienes comunes Que aquello De capitalismo Especulativo O financiero Lo vayamos Desmontando Gradualmente Lo que llama Es la desfinancialización Del Estado Que procuremos Desmontar Esa cultura De la ilegalidad Que apliquemos Los principios De economía Y sociología Política De inclusión Y que finalmente Pues ya apostemos Todos Este es el momento Y desde las universidades Tenemos mucho que hacer A un plan de reconstrucción Social y económica Muchas gracias Y ahí les dejo El tapabocas Para que no se lo quiten Nunca Les regalo ese Un abrazo grande Y estoy dispuesto A las preguntas Muchas gracias A usted Doctor Juan Carlos Yepes En este momento Abrimos espacios A todos aquellos Que tengan preguntas Que nos acompañen En la sala Que desean Referirse En esta Mañana Al doctor Juan Carlos Alguna inquietud En la sala Pueden alzar la mano Sencillamente Abrir su micrófono Y de esa forma Dejar su inquietud Comentario también Puede ser Bienvenido Bueno muy buenos días Profesor Yepes Lo felicito Por las Por la charla ¿No? Excelente charla Yo si tengo Unas Unas preguntas Pues pero Vamos a hacer una Hoy Pensé Nosotros Nos tomamos un tinto Usted que es un tipo Cercano Y podemos hablar Más de estos temas Este es un mundo De esclavos ¿No? Según el informe De la ONU En estos días ¿No? 71% Más de 40 millones De personas Víctimas De la esclavitud Como desde la educación Pero sobre todo En América Latina Podemos enfrentar Este tipo De adversidades Y cómo nosotros Podemos aprovechar Nuestros recursos Todos nuestros recursos No solamente humanos Sino naturales Para superar Esas contradicciones Sociales Un abrazo Y felicitaciones Por la charla Bueno gracias Oscar Robinson ¿Me escuchan ahí? Sí perfecto Perfecto Bueno muy bien Sí tienes razón Oscar Que tenemos Cercanías Y afinidades Académicas Es un hombre Que se ha movido En el campo De la geología La extracción De recursos Ha sido un crítico Pero también Tiene visiones Distintas Sobre esos asuntos Y bueno El tema La preocupación General por el planeta Agradezco la pregunta Definitivamente Estamos asistiendo A un fenómeno A un fenómeno De neoesclavitud No es una esclavitud Pensada Como Otrora Era una privación De la libertad La imagen Del esclavo Encadenado Y todo este asunto Hoy tenemos Unas versiones De esclavitud Nuevas O neoesclavitud Nos esclaviza La sociedad De consumo Nos esclaviza Por supuesto El esnovismo Nos esclavizan Muchísimas cosas Del mundo Contemporáneo También hay esclavitud Sexual Hay esclavitud A psicotrópicos Quienes tienen Tienen adicciones También están esclavizados Cantidad De esclavitudes En el campo Laboral En el mundo Del trabajo Indecente Que vulnera La dignidad De los seres humanos También son nuevas Formas y versiones De esclavitud Y cómo enfrentar En Latinoamérica Y en el mundo Pero de manera especial En Latinoamérica Yo siempre he creído Y no me voy a extender Mucho en la respuesta Invito más bien A que lean un poco Un libro Que creo que Oscar Leyó también Y es De Acemoglu Editaron Acemoglu Y James Robinson Un libro de 2012 Lo publicó de gusto ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes La prosperidad La riqueza Y la pobreza Todo esto Y es la institucionalidad Yo creo que Desde la educación Tenemos un papel crucial Para ayudar a superar No solamente Los entrampamientos De la pobreza Recuperar la movilidad Intergeneracional Sino también Lograr fracturar Esto de las neosclavitudes Y es con educación Educación Y más educación Y mejor educación No hay otra alternativa Y volver a trabajar Esto que nos invita Y es Lo de los sentimientos morales Lograr que los individuos En su proceso formativo Adquieran conciencia De la necesidad misma De incorporar En su estructura De pensamiento Y en su sentimiento Aquello de lo moral Es fundamental Que aprendamos A indignarnos Ante la injusticia Que aprendamos A tener compasión Por el que Está sufriendo El sufrimiento humano Como lo dice Sigmund Bauman A que A que tengamos Empatía También para Compartir con otros Ideales En fin Yo creo que Esos fenómenos Gravísimos De neosclavitud En sus múltiples Expresiones Porque esto es Multidimensional Tendremos que Buscar solución Solo a través De educación Generando una nueva Institucionalidad Con reglas de juego Distintas Y cultivar mucho Los sentimientos morales Gracias Oscar ¿Alguien más? ¿Alguien más Que nos quiera Compartir su pregunta En la mañana de hoy Señor Jorge Sí Para preguntarle El doctor Juan Carlos Yepes Él hablaba ahorita De que la senadora Paloma Valencia Tenía unas propuestas Unas propuestas En donde Lo que pretende Es que La misma educación Pública Financia La educación privada Entonces Con este modelo Que se tuvo que implementar Un modelo no presencial Que algunos confundían Con virtual Con unos modelos Learning Entonces la pregunta Para el doctor Yepes Es ¿Qué ve La futuro Con respecto A la virtualidad? Si van a haber Unas arremetidas Arremetidas grandes Por parte Del mismo estado Para ir deteriorando Lo que es la educación Pública Muy interesante Esa pregunta Jorge Y agradezco También su presencia En este espacio También hemos compartido Muchos momentos Académicos E inquietudes También pues Que nos unen Y hacen convergencia Frente a la visión Crítica del mundo Y desde la educación Como profesores Universitarios Muy interesante esto Porque de hecho La pretensión De la senadora Valencia No es otra Que transferir Recursos Del erario De lo que es El presupuesto General Es decir Recursos públicos Que son todos De nosotros No olviden que Cerca del 70% Del presupuesto Nacional Resulta De pago De impuestos Esto es un Adunto De tributación Y yo soy uno De los que paga Impuestos Y yo jamás Querría que Lo que pago Como ciudadano En términos de impuestos Vaya a la Las arcas De los oferentes Privados Me parecería Pues no solamente Un asunto Aberrante Sino profundamente Inmoral Pero claro Eso se está dando En muchos ámbitos Y aquello De la virtualidad Que estamos lejos De ella Hay muy pocas Ofertas Realmente virtuales Yo laboro O laboré Mejor Varios años Ya dejé De hacerlo En una maestría Virtual Absolutamente Virtual Yo no tenía Contacto Sincrónico Sincrónico En ningún momento Todo en plataforma Con una conectividad Muy robusta Había que invertir Bastante En equipamiento Tecnológico Y toda esa infraestructura Eso es bien distinto Como lo acabas De reiterar Estamos ante una educación Remota de emergencia Pero nos están tratando De vender Disque educación virtual Y eso es otra cosa Y por medio Hay un interés De las élites Y del empresariado En general En posicionar Este tipo De dispositivos Pero no solamente En la educación Sino también Miren ustedes En el trabajo Ya hay quienes Están diciendo Oiganlo pues Desde el congreso Ya están diciendo Dice que Eso del teletrabajo Que nunca se ha dado Lo que hemos tenido Es trabajo en casa El teletrabajo De la ley 1221 2008 Es otra cosa Ya están diciendo Y es que eso Hay que dejarlos ya permanente Y que después de la pandemia Teletrabajo Claro porque Supuestamente se ahorran costos Los empresarios Y en la educación Ni se diga Hay quienes dicen Que ahora sí Llegamos pues Al mundo de la era digital Y que este es el momento Y la oportunidad No olviden las oportunidades Fruto de los desastres Capitalismo del desastre No van a olvidar eso Entonces sobre eso Habrá que resistir Miren No nos podemos negar A que hay que incorporar Tecnologías avanzadas De información Y de comunicación Pero eso son herramientas Simplemente Contacto directo Con los seres humanos Para los procesos formativos Es trascendental En la estructuración De pensamiento También de capacidad De querer interactuar Con los demás Así que A eso no le podemos apostar Hay que resistir Frente a los trabajadores Es una amenaza Enorme Esto claro Que acabaría Con gran cantidad De puestos de trabajo Así es que Sobre eso Sin negarnos A la importancia Que reviste La tecnología Y la eventual Virtualidad En algunos procesos Llegar en términos absolutos Allá sería Un suicidio Colectivo Gracias Abel Por tu pregunta Alguien más Ya son las 12 del día Doctor Juan Carlos Son las 12 Precisamente 12 en punto Agradecerle Por supuesto A quienes se conectaron A través de la cuenta De Facebook De la Universidad De Magdalena A quienes nos acompañan Por la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada Renata Igual a los que están aquí En esta Sala de Zoom En esta conferencia De antemano Los invitamos A que sigan conectados Al séptimo Simposio Internacional De Currículo Y Políticas Educativas Y a nuestro conferencista El doctor Juan Carlos G. Peso Campo Agradecerle Por su tiempo Y por supuesto Ser parte De esta Iniciativa Realizada desde La Universidad De Magdalena Y su facultad De Ciencias de la Educación Muchísimas gracias Doctor Juan Carlos Gracias Juan Carlos Un abrazo Raúl Que estén muy bien Todos se cuidan Muchas gracias A todos Y que sigan disfrutando Gracias Muy amables Esta jornada académica Muchísimas gracias